Recuerdo a los señores diputados que el Pleno se retransmite. Cuando el Grupo Popular termine, continuaría yo. Les recuerdo que se está retransmitiendo. Moción sobre solicitud de medidas, rescate y apoyo a los trabajadores autónomos en el ámbito de las competencias autonómicas y estatales, formulada por Óscar Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción en el nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días de nuevo, señora presidenta, señorías. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida y agradecer la presencia en esta asamblea de la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Región de Murcia, a la señora Yolanda Paredes y también a los representantes de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, de Murcia. Hemos traído esta moción que contempla un conjunto de medidas de apoyo y rescate de los denominados trabajadores autónomos, que son crecientemente trabajadoras autónomas. Es un colectivo internamente muy diferenciado, con situaciones muy variopintas. A menudo han pasado o están pasando por situaciones muy complicadas por el impacto de la crisis. En otras ocasiones, se trata de trabajos que antaño hacían trabajadores en condiciones salariales y con derechos reconocidos, y que con las políticas de externalización o de privatización de servicios, lo que era un trabajo asalariado con derechos es ahora un trabajador autónomo con menos derechos y seguros. También hay microempresas que subsisten a duras penas, por ejemplo, los artesanos y las artesanas. En definitiva, se trata de un colectivo que requiere de políticas públicas eficaces, de políticas de rescate y de reconocimiento de derechos. Desde hace 30 años se vienen repitiendo tantos tópicos en la política hacia este colectivo que hemos de empezar a repensar, a replantear y realizar algunos cambios. Las medidas que se recogen en esta moción apuntan hacia un cambio de paradigma en las políticas dirigidas a los trabajadores autónomos y las cada vez más, insisto, trabajadoras autónomas. Un cambio de paradigma que implique pasar de las actuaciones puntuales a las actuaciones planificadas e integradas. En varios sentidos, actuaciones integradas que involucren el conjunto de competencias de las tres administraciones con políticas destinadas al colectivo, la administración municipal, la autonómica y la estatal. Políticas integradas que contemplen todo el ciclo vital de una actividad de trabajador autónomo, las dificultades de los inicios, las dificultades de la consolidación y el rescate de aquellos que han tenido o tienen dificultades de subsistencia o de permanencia de su actividad. Que intervengan no solamente en el terreno de las bonificaciones fiscales o en el de la seguridad social, sino que de forma transversal atiendan también al crédito, las ayudas, la participación de capital, la cooperación institucional. Un cambio de paradigma que pase de la cultura de las subvenciones a la cultura de las inversiones. Desde hace 30 años estamos instalados en una política de la subvención que es necesario superar. Proponemos que la administración diseñe fondos público-privados que puedan invertirse como capital riesgo en empresas de autónomos y que pueda recuperarse una vez la empresa esté en funcionamiento o consolidada. También hemos de repensar la financiación mediante crédito. En la moción proponemos una dotación de un crédito vía ICREF que afecte a la creación de pymes y nuevos proyectos empresariales, rediseñando el concepto y concesión de esos créditos. El acceso al crédito oficial debe flexibilizarse. No tiene sentido exigir las mismas condiciones que un banco. El crédito del ICREF debe ser un fondo sin condiciones, únicamente supeditado a la presentación de un plan de viabilidad de la empresa. Un cambio de paradigma que deje atrás la cultura de la recaudación mediante las licencias de actividad y pase a una cultura de la cooperación y el asesoramiento. Defendemos la modificación del tratamiento de las licencias de actividad y de inscripción de establecimientos a fin de que los técnicos de sanidad, turismo o medio ambiente se conviertan en auténticos asesores de los autónomos previamente al inicio de actividad y que no constriñan su participación a la mera labor de vigilancia policial. Las labores de asesoramiento deberán incluir la visita a los establecimientos y la fijación de pautas que favorezcan la posterior inscripción en sus registros o la concesión de las licencias y permisos en el ámbito de sus competencias. Y todo ello con carácter previo al inicio de actividad y con tiempos de tramitación preestablecidos y que respeten las necesidades de la iniciativa empresarial. Un cambio de paradigma que oriente la política pública hacia los autónomos dentro de las prioridades de una región que tiene determinadas necesidades sociales y también la necesidad de un cambio del modelo productivo. Para ello proponemos elaborar un catálogo de actividades de emprendimiento prioritario para fortalecer el tejido empresarial murciano en industrias relacionadas con el medio ambiente, el turismo, lo agroalimentario y aquellas otras que impliquen el uso de una fuerza intensiva de trabajo a fin de favorecer a las mismas con la elaboración de oficio de estudios de impacto ambiental, de ayudas a la concesión de licencias, confección de estudios de mercado e incluso participación mediante aportaciones de capital en aquellos proyectos valorados de importancia estratégica. Un cambio de paradigma que suponga dejar atrás la gestión lenta de los tiempos burocrática y vaya a la agilidad administrativa. Para ello es necesario el establecimiento generalizado de trámites online mediante el sistema de firma digital que reduzca los tiempos de tramitación de los expedientes. Un cambio de paradigma que pase del tratamiento uniformizador del colectivo de autónomos a la óptica del rescate ciudadano de aquellos que lo necesitan. El colectivo de trabajadores autónomos es muy heterogéneo, lo he dicho al principio, y diverso. No lo podemos considerar desde las políticas como una realidad uniforme. De hecho, muchos de estos pequeños empresarios pasan periodos de mucha vulnerabilidad y también la crisis les ha afectado enormemente. Por ello proponemos un conjunto de medidas entre las cuales destacaría en mi intervención ahora algunas tales como, primero, respecto a la regulación de las bonificaciones para autónomos, debe mantenerse la bonificación no tanto por periodos objetivos, sino en función de las pérdidas y ganancias que el autónomo tenga como resultado de su actividad. Otra medida, una menor tributación en el IRPF en los primeros años de inicio de su actividad. Podrían considerarse una reducción sobre rendimiento de actividades económicas del 40% que permitiera la capitalización de esos rendimientos exentos a fin de potenciar nuevas inversiones o contrataciones de trabajadores. Aprobar una rebaja del IVA a aquellas actividades que vieron subir el mismo en 13 puntos porcentuales, en especial las actividades relativas a peluquerías, servicios veterinarios, servicios incluidos en el denominado IVA cultural. Establecer un subsidio de desempleo de 600 euros proponemos mensuales por un periodo mínimo de 24 meses para aquellos autónomos que hayan estado en alta e ininterrumpida al menos 10 años y cesen en la actividad. En definitiva, con estas medidas que traemos en la moción y otras que seguramente se requerirán, podemos establecer una mejora sustancial de las condiciones reales de vida de los autónomos y emprendedores. Creo que es hora de dejarnos de apelaciones a la magia de los emprendedores y es necesario políticas concretas, eficaces, para atender la realidad de este colectivo crucial en la economía de nuestras regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Señora presidenta, Señorías, en primer lugar, dar también la bienvenida a Yolanda Paredes, presidenta de ATA y a los representantes de la Asociación de Comerciantes del Carmen de Murcia. El tejido empresarial de nuestro país, al igual que en nuestra región, está conformado en el 80% por autónomos y microempresas. Por tanto, los autónomos y las pymes son la base y los cimientos de nuestra economía y donde reside la potencialidad de generar riqueza, empleo y bienestar social. En España, los datos de 31 de diciembre de 2015, de afiliación al RETA, régimen especial de trabajadores autónomos, de autónomos y personas físicas, son de 1.959.000 personas, de los que aproximadamente un millón y medio son trabajadores autónomos sin asalariados y unos 409.000 dan trabajo a 811.895 personas asalariadas. Por lo que decía el señor Pedreño en su anterior intervención, los varones representan el 65% de los trabajadores autónomos y las mujeres el 34,6%, aunque, como bien ha dicho, están en crecimiento. Más del 70% de los autónomos supera los 40 años de edad y el 86% cotiza por la base mínima. La mayor parte de los trabajadores autónomos trabaja en el sector servicios, casi el 73%. En la región de Murcia, en esa misma fecha, están afiliados al RETA un total de 96.160 trabajadores, un 3% del total. De ellos, casi 59.000 son autónomos personas físicas, es decir, que no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias. El perfil del trabajador autónomo de la región de Murcia es muy parecido al de España. El 73% trabaja en el sector servicios, solo el 23,2% tiene trabajadores asalariados, el 65% son varones y el 35% mujeres. La mayoría, el 45%, tiene más de 40 años. Señorías, el 15 de octubre del año pasado, debatimos en esta Cámara una moción sobre cuotas sociales de los trabajadores autónomos que trajo el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En aquel momento, aprobamos por unanimidad instar al Gobierno de España a reducir la cuota por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia que causen alta iniciar a 50 euros mes durante los 12 primeros meses y, en el caso de elegir una base superior a la mínima, se aplicaría una reducción del 80%. También acordamos reducir la cuota al 50% desde el mes 13 al 24. Por otra parte, instamos al Gobierno de España a que en el seno del Pacto de Toledo se analice cómo reformar el régimen especial del trabajador autónomo para que sea más progresivo y eficaz. Por último, instamos al Gobierno de España a modificar la ley de la segunda oportunidad para facilitar a los autónomos el reemprendimiento como forma de pago a sus acreedores, así como una exoneración de hasta el 50% de los recargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Pues bien, señorías, han pasado cuatro meses y ni uno solo de los acuerdos adoptados en este Parlamento por unanimidad que ya se han puesto en marcha. También, en aquel Pleno del 15 de octubre, se instó al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a elaborar, en colaboración con las organizaciones representativas del sector, un Plan Integral del Trabajador Autónomo. No tenemos conocimiento de que el Gobierno regional haya tomado alguna iniciativa para cumplir este acuerdo de la Asamblea Regional. Hoy debatimos una moción del Grupo Parlamentario de Podemos en la que se propone una serie de medidas muy concretas que complementan perfectamente lo que ya aprobamos y que, sin duda, mejoran e incentivan el trabajo autónomo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado una enmienda al texto propuesto por el Grupo Parlamentario de Podemos con el objetivo de mejorar el contenido de lo propuesto y de que se recojan otras iniciativas que nos han hecho llegar las organizaciones que representan al sector. Proponemos instar al Gobierno de España a que adopte medidas que sean las que sean necesarias para obligar a las Administraciones públicas a cumplir con la Ley de Lucha contra la Amorosidad y a pagar a sus contratistas en el plazo de 30 días, tal y como marca la ley. Miren, miles de trabajadores autónomos de la región de Murcia han tenido que cerrar sus negocios o lo están pasando muy mal por los impagos de las Administraciones públicas. También proponemos que el Consejo de Gobierno inste al Gobierno de España a modificar la legislación para permitir que los contratistas que tengan deudas con ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central puedan compensarlas con cualquiera de ellas. Los trabajadores autónomos nos piden que se simplifique al máximo posible los trámites para solicitar y justificar subvenciones. Nos aseguran que resulta complejísimo solicitar una subvención ante la comunidad autónoma de la región de Murcia y mucho más, justificarla. También que se habilite una web específica para el trabajador autónomo por parte de la comunidad autónoma con información, procedimientos, solicitudes, etc. Que se diseñe y apruebe un plan de formación específico para el trabajador autónomo. Nos dicen que es urgente y muy necesario que se ponga en marcha un plan integral de lucha contra la economía sumergida. Nos decía la representante de ATA que la economía sumergida es el peor enemigo del trabajador autónomo. Que ya lo dijo en esta Asamblea Regional en mayo de 2012, pero que su reivindicación había caído en saco roto. Esperemos que el Gobierno Regional cumpla el mandato de este Parlamento y, si se aprueba esta medida, ponga en marcha ese plan integral de lucha contra la economía sumergida. Por último, nos piden tener presencia en el Consejo Económico y Social. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, lo vemos razonable y necesario y por eso lo proponemos. Señorías del Grupo Parlamentario Podemos, si aceptan las enmiendas... Señor Baños, vaya terminando. Voy terminando, señoría. Presidenta, si aceptan las enmiendas a las que me he referido, retiraremos la enmienda a la totalidad y votaremos a favor de la transacción que proponga. Pero no olviden que muchas de las medidas que ustedes proponen y las que nosotros proponemos las tendrá que poner en marcha el Gobierno de España. Ya han visto que con las aprobadas en octubre no han hecho nada. Por tanto, si no hay un cambio de Gobierno en España, lo que hoy aprobaremos aquí puede quedar en una mera declaración de intenciones, tal y como ocurrió con lo aprobado en octubre. Señorías de... Por favor, vaya terminando. Termino. Ustedes y nosotros tenemos también la responsabilidad ante los españoles y las españolas de poner los medios para que se produzca un giro de 180 grados en las políticas del Gobierno de España y para ello hace falta generosidad, aparcar los vetos y centrarnos en lo que realmente nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baños. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel para la presentación de enmienda parcial. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, presidenta de la Asociación de Autónomos de la Región de Murcia y de otras asociaciones que no tengo el gusto de conocer, espero que haya ocasión. Pues efectivamente, como se acaba de mencionar, hace unos meses tuvimos la ocasión de discutir en la Asamblea otra moción sobre el castigado grupo de los autónomos de nuestra región y por extensión, efectivamente, de todo el país, pidiendo en ese momento una rebaja efectiva en la cuota actual de los emprendedores autónomos, a la que añadimos felizmente, y me alegro por ello, y espero que algún día se nos escuche, don Alfonso, desde Madrid, efectivamente, que además tengamos, nos pongamos a la altura de otros países europeos, por ejemplo, en lo que también se decidió ese día, en que haya una concordancia entre esos pagos, sobre todo a los más jóvenes, a otros más jóvenes, y su facturación real, cosa que es lo más elemental en cualquier economía civilizada y parece ser que no se entiende en nuestro país, aunque siempre en el bien entendido que lo muy deseable sería que los autónomos pudieran facturar mucho y cotizar más para tener una feliz ancianidad, deseable para todos, efectivamente. Bueno, efectivamente, el objetivo que nos trae es el mismo, aunque se trata de una batería de medidas que nos parecen importantes y sin duda compartimos con el grupo proponente, en este caso Podemos, a la que se ha sumado el Partido Socialista y no nos incomoda en ninguna manera apoyarla en el sentido si es positiva, lo haremos en esta ocasión en todas las que sean necesarias y, desde luego, tiene nuestro voto afirmativo siempre y cuando, como ya le indicamos, se modificaran algunos puntos que tendremos que técnicamente son mejorables, incluidos, por supuesto, los del Partido Socialista que, si se lleva a cabo esa transacción, también apoyaremos. Así, por ejemplo, en el apartado segundo entendemos que habría que replantearlo, la idea de convertir a los técnicos de la Administración en consultorias y accesorias de empresas hay que matizarla muchísimo. La labor de inspectora que no policial, por favor, yo quitaría ese término, por supuesto, es extremadamente reducida, de hecho, es muy deficitaria y es habitual que se tenga que auxiliar por empresas privadas, las OCA, las ECA, las ITV privadas, la Administración no da abasto, son la mayoría estas, y, por otra parte, la mayor parte de los técnicos se dedican a labores de planificación y desarrollo legislativo, coordinación e integración de otras administraciones, locales, nacionales, y la mayor parte de trámites internos y hacia el administrado. Prácticamente, sin excepción, todos los trámites van retrasados, algunos escandalosamente, y solo faltaba que los técnicos dejaran su trabajo y se dedicaran a competir con consultores y técnicos privados, porque están haciendo también una labor, evidentemente, no excluye su labor, su labor como técnico de apoyo a esos autónomos, y, efectivamente, entendemos y proponemos una reescritura de este punto en el que se habla que los técnicos de la Administración asesorarán a los autónomos sobre los aspectos relacionados en la iniciativa emprendedora, por ejemplo, las cuestiones burocráticas y administrativas, que sean de su competencia, y las labores deberán incluir la visita de establecimientos, fijación de pautas, etcétera, etcétera. Por otra parte, en el punto 4 de la propuesta indica que se tiene que elaborar un catálogo de actividades de emprendimiento prioritario para favorecer el tejido empresarial con distintos elementos, medias mentales y tal, y entendemos que ese catálogo de sectores económicos prioritarios ya aparece, ya existe y está elaborado en el plan estratégico de la región de Murcia, el plan industrial de la región de Murcia, viveros de empresas, incluso planes sectoriales del Info. Por lo tanto, proponemos concretarlo mucho más y hablar que la Administración colaborará de forma activa para la tramitación administrativa, sea lo más rápido posible y alcance el objetivo previsto, etcétera, etcétera. Y luego, lo mismo podemos decir en el punto 5 donde se habla de un plan de desarrollo de mercado cooperativo de sociedades profesionales que también existe, entendemos que existe en el plan regional de economía social, por esa razón, nuevamente, proponemos una nueva reescritura que habla de la potenciación del plan de desarrollo y mercado existente para cooperativas o sociedades profesionales integradas por grupos técnicos profesionales asociados a fin de que puedan ofertar sus servicios e incluso internacionalizar su oferta. Y, por último, esto es totalmente técnico, efectivamente, en el apartado se habla de una dotación específica del CREF para creación de pymes y proyectos empresariales e incluso aporta una cantidad y teniendo en cuenta que ya existe una cantidad incluso superior de 50 millones de euros, creemos que no ha lugar y, además, incluso puede haber un problema de pérdida de fondos si concretamos. Entonces, entendemos que hay que hacer una propuesta más genérica. Y, por último, nos gustaría proponer la supresión del punto 16 porque, efectivamente, estamos totalmente en contra de la forma expresada de la compensación en estas Administraciones porque a las Administraciones les puede dar unas armas para que, efectivamente, termine cobrando, terminar cobrando de una forma totalmente arbitraria con respecto a las empresas y los particulares y entendemos que puede generar más problemas estas políticas preventivas que soluciones a los problemas reales de los autónomos. Y el resto del articulado me parece correcto y, de hecho, muchas de esas propuestas se parecen explícitamente a nuestro programa de Gobierno que presentamos en el mes de mayo y que, incluso, el partido del Gobierno lo está desarrollando. Esperemos que lo haga con éxito, como nuevamente, vuelvo a reiterar, deseamos que haya éxito en el desarrollo de la firma digital, la simplificación administrativa. Efectivamente, habrá que definir cuotas de autónomos y esperemos que la medida que aprobamos en octubre se lleva a efecto e, incluso, medidas de incentivos fiscales que entendemos que pueden llevarse. Tan solo hacer una pequeña matización y es que, a modo de reflexión para el futuro, sobre la cuestión del posible subsidio de desempleo que apoyamos a los autónomos y habrá que arbitrar una medida que vaya mucho más allá de la propuesta del Partido Socialista y Podemos y, efectivamente, habrá que ver si va a ir a gran comparativo por favor, vaya terminando, señor López Morel. Termino. Y, efectivamente, esas coberturas cómo se van a financiar. Pero, por lo demás, en el espíritu de la propuesta estamos totalmente de acuerdo y apoyaremos esa transacción si se lleva a cabo tal y como se ha planteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soria García. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, Yolanda Paredes, presidenta de ATA. Buenos días, comerciantes que nos acompañan. señorías. Bueno, la moción que nos presenta hoy Podemos, por ir aclarándola poco a poco, en su primer punto nos piden la creación de un nuevo modelo de ayudas que supere el actual. Esto saben ustedes perfectamente que ya se está cambiando y, de hecho, algunas cosas ya se están haciendo, pasando de ese modelo de subvenciones a fondo perdido a préstamos a las empresas y, de hecho, saben o debían de saber lo que se está haciendo. En los puntos 2 y 3 de su moción sobre temas trámites online y modificación en el tratamiento de licencias de actividad, esto también debieron de saber que se está aplicando ya de alguna forma y está en la senda de aplicación con muchísima más intensidad a través de la ley regional 8-2014 de noviembre que convalida, además, un decreto ley anterior del Gobierno regional. Amplía sustancialmente la inexigibilidad de licencias. Saben, además, que estamos impulsando a través de los ayuntamientos la utilización de la plataforma Emprende3 que permite la presentación de comunicación previa y declaración responsable por vía telemática desde todos los ayuntamientos. En su punto 4 dice que podemos que piden elaborar un catálogo de actividades de emprendimiento prioritario. En este punto tengo que decirles también y deberán de saberlo que el INFO, como muy bien decía el señor López Morel, cuenta con un amplio catálogo de actividades y actuaciones de apoyo al emprendimiento recogidas en buena parte en el plan de apoyo a emprendedores resultante de la ley 5-2013 de julio con cinco importantes ejes. Uno de ellos actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura emprendedora en la sociedad murciana, el segundo creación de empresas y simplificación empresarial, el tercero fijación y coordinación de líneas de apoyo, el cuarto consolidación de proyectos empresariales y el quinto coordinación del plan. Todo esto debía estar en conocimiento de su señoría. Así podría seguir explicando toda la moción presentada, la propuesta presentada por Podemos en la cual se podría argumentar absolutamente todos los puntos. Yo entiendo que no es una buena moción. Una buena moción no es porque se le ha presentado una enmienda a la totalidad por parte de un grupo político y se le han presentado importantes enmiendas también a través de otro de los grupos políticos, uno por parte del PSOE y otro por parte de Ciudadanos. Nosotros, desde luego, ya les anticipo que la vamos a votar en contra porque no creo que resuelva, no creemos que resuelva en absoluto el problema de los autónomos. No obstante, nos alegramos de que por fin un partido político y un grupo como Podemos se apunte al carro de defender los derechos de los autónomos, de las pequeñas empresas y de los emprendedores. Esto nos resulta extraño, muy extraño, rarísimo, pero agradecemos el que se sumen a ese carro porque es importante, es el sustento de buena parte del trabajo de la comunidad de Murcia y de toda España y esto sea una buena noticia y sea bienvenido. El Partido Popular ha hecho mucho por los autónomos y si ha hecho alguien algo pues yo diría que ha sido principalmente el Partido Popular. En estos momentos difíciles recuerden que la tarifa plana de 50 euros a la cual se han acogido más de 600.000 personas en España la puso en marcha el Partido Popular. La capitalización de las prestaciones por desempleo lo puso en marcha en estos momentos de crisis el Partido Popular. La reducción de 500 euros en las cuotas sociales las puso en marcha el Partido Popular por contratos indefinidos de trabajadores. La bajada del IRPF del 21 al 15 para los autónomos la puso en marcha el Partido Popular. Y más todavía los planes 3 de pago a proveedores que muchos autónomos hubieran ido no solo a la ruina sino a desaparecer sus empresas y por un importe de 47.000 millones de euros tres los puso en marcha el Partido Popular. ¿Y cuántas empresas hubieran desaparecido si esto no hubiera sido de esta manera? Sepan ustedes, señores, que entre el año 2007 y el 2011 gobierno del Partido Socialista desaparecieron 336.000 autónomos en España. 336.000 de 3.400.000 a 3.000.000 prácticamente 30.000. Con las medidas que se ha tomado por parte del gobierno ya hemos recuperado más de 100.000 concretamente en la región de Murcia en el último año datos interanuales 1.777. Saben también que el SEF a través de un programa del Plan Integral de Formación y Orientación para Jóvenes Emprendedores así como otros dirigidos para mayores de 35 años está tomando importantes medidas para todos estos autónomos de nuestra región. En una palabra la mayor parte de las medidas que están proponiendo ya están en marcha por parte del gobierno de Pedro Antonio Sánchez y lo creemos verdaderamente inadecuado las propuestas que han planteado en esta moción. Yo les invito yo les invito a que no sólo por favor vaya terminando señor Soria ahora mismo señora presidenta yo les invito a que ya que se ha presentado una enmienda a la totalidad se ha presentado una enmienda importante por parte de otro grupo político y nosotros que no estamos dispuestos a apoyar esta moción supuesto nos parece que muchas cosas se repiten y otras muchas se pueden mejorar bastante yo les invito a que no transaccionen déjen encima de la mesa esa moción déjenla encima de la mesa y sentémonos con Yolanda Paredes y con más asociaciones no sólo con ATA sino con más y estudiemos qué necesitan los autónomos de nuestra región en condiciones y hagamos un plan por favor señor Soria vaya terminando no la misma señoría y hagamos un plan el que necesitan nuestros autónomos que necesitan mucho y se le estoy diciendo desde la voz de la experiencia 25 años de autónomo y hemos hecho muy poco por ello porque son la base de la economía de la región de Murcia y de nuestro país señor Soria por favor vaya terminando señora presidenta con lo cual invito a que la dejen y a que nos sentemos no pasado mañana señor Soria no me obligue no me obligue a retirarle la palabra por favor no le obligue pero me voy a decir no he pasado más tiempo señor Soria por favor vaya terminando por favor señor Soria vaya terminando 221 señora presidenta termino termino le ruego disculpas y termino les invito simplemente a dejar esa moción en stand-by que la estudiemos y nos sentemos a trabajarla muchas gracias procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma señor Pedreño Cánovas buenos días de nuevo señor Soria si las cosas todas las medidas que usted dice que ya están estuvieran las cosas serían diferentes y están muy mal señor Soria lo que no conduce a ningún sitio es el inmovilismo y que como se ha dicho seis meses después de que aprobáramos en esta asamblea un plan integral de apoyo a los trabajadores autónomos no sepamos nada de él y insisto el inmovilismo no nos lleva a ninguna a ninguna parte súbanse ustedes al carro súbanse ustedes al carro que han dejado el país y la región patas arriba con lo cual súbanse al carro a ver si lo podemos lo podemos lo podemos enmendar pero efectivamente se va a necesitar como se ha dicho desde el portavoz del grupo socialista Alfonso Martínez se va a necesitar un cambio un cambio político en este país para poder volver a enderezar el rumbo de este país por nuestra parte aceptamos las enmiendas de modificación que nos presenta el grupo Ciudadanos creo que introducen importantes precisiones asignando la función de asesoramiento a los técnicos de la administración también precisa toda la cuestión de la agilidad en la tramitación administrativa precisa el plan de desarrollo y mercado y también aceptamos la enmienda relativa al crédito y CREF con respecto a la enmienda a la totalidad que nos presenta el partido socialista hemos recogido algunos puntos algunos puntos que nos parecen interesantes de esa medida del conjunto de medidas que van en esa enmienda hemos recogido porque nos parece pertinente esa página web específica para el trabajador autónomo también hemos recogido la medida de diseñar y aprobar un plan de formación específico para trabajadores autónomos poner en marcha un plan integral de lucha contra la economía sumergida es otra de las medidas que recogemos de la enmienda y habilitar los mecanismos para permitir que los trabajadores autónomos tengan presencia representación en el consejo económico y social igualmente nos ha parecido enormemente interesante y que además cubre una laguna que bien señalaba también el portavoz del grupo ciudadanos hemos recogido de la enmienda a la totalidad del partido socialista la medida que señala instar al gobierno de España a modificar la legislación vigente para permitir que los contratistas de ayuntamientos comunidades autónomas y gobierno central puedan compensar la deuda de cualquiera de ellas con las otras e igualmente la de la medida en la que se insta al gobierno de España endurecer el contenido de la ley 15 2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la amorosidad en las operaciones comerciales con el objetivo de garantizar que las administraciones públicas cumplan su contenido de tal forma que aceptando estas enmiendas tanto de ciudadanos las precisiones de ciudadanos como las medidas que añadimos de recogidas de la enmienda del partido socialista tendríamos esta propuesta de transacción según la cual conseguiríamos adoptar o proponer a la sala a la asamblea 22 medidas de apoyo a los trabajadores autónomos que me parece que dotan de contenido a ese plan integral de apoyo a los trabajadores autónomos que aprobamos hace unos meses en esta asamblea muchas gracias muchas gracias señor pedreño procede ahora un turno a efecto de que desde su escaño los distintos grupos manifiesten si aceptan o no la transacción propuesta ciudadanos partido de la ciudadanía muchas gracias señora presidenta aceptamos la propuesta del partido podemos sobre nuestra propuesta y las que ha incorporado el partido socialista muchas gracias muchas gracias PSOE sí señoría evidentemente ha recogido todas nuestras pretensiones y por tanto aceptamos la transacción muchas gracias partido popular no señora presidenta no aceptamos las transacciones porque no estamos convencidos de lo que plantean en esta moción y mucho menos las enmiendas planteadas por los dos grupos de la oposición procede por lo tanto que pasemos a votación de la moción votos a favor 23 23 votos en contra 20 20 20 abstenciones 0 muy bien pues queda aprobada la moción moción sobre implantación inminente del plan Kiva en la prevención de la condenación